Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Para un poco de chayas. ¡Pero un poco de chayo! ¡Pero por un poco! ¡Pero por un poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hai, mamá! ¡Agrí, no, no! ¡Agrí, no, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Bueno, no! ¡Urgú! ¡Escúte lo que nos está en la cara! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Habén! ¡Agrí, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas! ¿Qué haces ahora? ¡Muchas! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde te daremos a hacer? ¡No! ¡No! Ahora vamos a la cara y vamos a lo que ha hecho Yo, está preparando ¡No si! ¡No! ¡No si es preparando! ¿Cayán? ¿Está preparado? Si picara? ¿Puedo enseñar? ¿Puedo enseñarte? ¿Puedo enseñarte y escándalo? ¿Un hermano? ¿No? ¿Puedo enseñarte? ¿Puedo enseñarte y escándalo? ¿Puedo enseñarte? ¿Puedo enseñarte? ¿Esta escándalo, eh? ¿Me he dejado un beso? ¿Se te sabe un beso? ¿El beso fijo será? Soho! 2 2 2 1 2 1 2 3 start ¿estás chau? ¿estás OK? ¿estás chau ¿estás chau? No te aguantará ¿estás chau chau? ¿estás chau chau ? ¿estás chau chau ¿no? Nú, espérate, espérate No, 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 no No, 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 no vidas, espérate Ah, ok Ahora tu papá, ¿a dónde lo hemos tenido, Rayan? No Rejan, ¿a dónde está? ¿Puahar? No, 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 no Cualquier o no ¿Puahar? ¿Ada? ¿Ada, ahí está ahí, no? No, no ¿Puahar? ¿Y tú? ¿Puaharás, ¿qué lees? Ya le hagan en el ratito que hay que me déjole ¿En la otra cosa? ¿No? ¿Por qué no? No, ¿no? ¿A quién? ¿No? No, 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 no. ¿Vale? ¿Rayan? ¿No lo han llegado? ¿No ha llegado a la pez? ¿No? 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 ении de vendición a Cristina ¡Suscríbete hacia lahostia! ¡Si hay que지를 achter el campanito! ¡Si ven según si ven a problemas! ¡Nos vemos en el video! pongamos en Luis. ¡ lieber fatigamos! tenemos que guitarra Seguimos Francaaa hace el pizzico ¿Qué es el plan? ¿Tu plan? No, no, no. ¿Tienes que te guste? No, no. Ok. ¿Triall Games? ¿No? ¿Triall Games? ¿Triall Games? ¿Triall Games? ¿Triall Games? ¿Triall Games? Como ver este video ¿Triall Games? ¿Triall Games? ¡Suscríbete al canal!